Un día mientras caminaba vi como algunos soldados iban con mucha elegancia mientras el jefe decía Si tú quieres ser soldado tienes que hacer como yo Debes repetir conmigo con voz fuerte y con valor Atención, puños al frente, pulgar arriba Atención, puños al frente, pulgar arriba Codos atrás Atención, puños al frente, pulgar arriba Codos atrás, cuello de arveja Atención, puños al frente, pulgar arriba Codos atrás, cuello de arveja Atención, puños al frente, pulgar arriba Codos atrás, cuello de arveja Poto de vieja Pato de vieja Pato de vieja Pate pingüino Pate pingüino Atención, puños al frente, pulgar arriba Codos atrás, cuello de arveja Pato de vieja Pato de vieja Pate pingüino Lengua afuera Lengua afuera Lengua afuera